El que nos trajo al evento se escapó con muchos millones de pesos. En pleno concierto, el cantante Pailita denunció a un productor de estafa por no pagarle el show que estaba realizando en ese instante. Claro, una acusación que el aludido desmintió en una entrevista con Televisión Noticias y ahí aseguró que el equipo del cantante urbano lo amenazó. El que nos trajo al evento se escapó con muchos millones de pesos en este momento que tenía que pagarnos Rodrigo Donoso para que si en algún momento llegue a hacer otro show, no, le compren el trato de todo corazón. Denuncia sobre el escenario que Pailita hizo en un show en Curicó. Según su relato, habría sido víctima de una millonaria estafa. El productor en cuestión se defiende. No es tan así porque al artista se le pagaron 32 millones de pesos, que eso está estipulado. Claro que se le quedó debiendo una parte porque él cobró 40 más IVA. Siempre se habló con él para llegar a un acuerdo, por eso se subió al escenario. O si no, en ningún momento hubiera llegado acá a Curicó. Él debiera haber aclarado esa situación, que sí se le pagó más del 60% del show. Un espectáculo que ya había sido reagendado por las lluvias hace unas semanas atrás. Pailita realizó su show completo, pero destinó un momento de la presentación a dar más detalles de la que para él fue una estafa. Rodrigo, el productor denunciado, dice que tiene 25 años de experiencia en el rubro y afirma que jamás desconoció la deuda que tenía con el artista. La verdad, este fue un show que se vendieron, nos alcanzaron a vender 500 entradas, a 20.000 y 35.000 pesos las entradas. En total en entradas nos alcanzaron a vender 15 millones de pesos. Entonces todo lo que se pagó acá salió de mi bolsillo. ¿Cómo quería que yo le pagara al tiro el resto si no tenía esa plata en ese momento? No tenía ningún problema y tampoco no tengo ningún problema en pagarle el resto. Yo sigo trabajando, entonces uno sí le podía pagar. A lo mejor me iba a demorar tres meses, pero la idea es pagarle. Rodrigo Donoso afirma que las conversaciones que tuvieron antes del espectáculo con el cantante y su mánager llegaron a un punto muerto por una particular petición del equipo. Él quería prácticamente hacer un canje acá conmigo, entonces por eso al final fue el descargo de Pailita. Él quería que le dejara mi auto, llevarse mi auto para yo cubrir el resto de la deuda. Y creo que las cosas no funcionan de esa forma. Durante este domingo Pailita no se ha referido a esta denuncia a través de sus redes sociales ni tampoco el mánager ha contestado los mensajes de Televisión Noticias. Rodrigo decidió ir a la PDI por lo que sucedió finalizado el show. Lo que sí me molesta de parte del mánager de Pailita es que justo yo ayer en un grupo de WhatsApp que ellos tienen andaba buscando, pidiendo mi dirección de mi casa, dando una recompensa para saber dónde yo estaba. Yo estoy terminando de entregar la esplanada de la media luna. En estos momentos de ahí voy a ir a la PDI a colocar una constancia de lo que él estaba haciendo porque no es la idea que me está amenazando. 14 millones de pesos es lo que Rodrigo le debe a Pailita y su equipo. Una diferencia económica que desató la denuncia del cantante en pleno recital y que este productor, asegura, pagará pronto.